Bueno, y uno de los más esperados anoche en Premio Lo Nuestro lo era el dominicano El Alfa, quien tuvo dos grandes participaciones. En una primera se presentó al lado de Zion y Lenos, interpretando el tema Gota a Gota, un tema que tiene cerca de nueve millones de reproducciones en YouTube y que la salió hace aproximadamente hace unos tres meses. En tanto que la segunda canción que interpretó El Dominicano fue al lado de Camilo, este colombiano que ha arrastrado casi en todas las premiaciones a nivel internacional en cuanto a nominaciones. Y es un tema que lleva por nombre bebé, que tiene en YouTube 146 millones de vistas. Ahí El Alfa se portó a la altura de esta edición de los premios Lo Nuestro, representó muy dignamente a la República Dominicana y tuvo dos grandes aciertos con dos producciones totalmente diferentes. Lo único que no me gustó fue que no lo hizo en vivo, fue algo pregrabado, fue algo grabado, que después entonces empató y esa es una de las críticas que quizás podamos hacerle a los premios Lo Nuestro. Tampoco desfiló por la alfombra, tampoco se vio que estuvo allá y eso como que son algunos de los detallitos, pero después de todo eso, él estuvo de manera impecable. Mientras él se presentaba y eso sucedía en los Estados Unidos, aquí en la República Dominicana, en tanto las redes botaban fuego. ¿Por qué? Porque el Alfa aparentemente habría adquirido el Bugatti Chiron Sport del 2021, el Bugatti de enero que él tuvo que pedirle disculpas a Noel, que tuvo que pedirle disculpas a Osuna y a Rafi Pina, pues aparentemente el intérprete urbano no aguantó la presión y adquirió este vehículo, que de acuerdo a información de enero cuesta la suma de 2,4 millones de euros. Hay otras personas un poco más, diríamos, menos conservadoras que han dicho que este vehículo cuesta 4 millones de dólares. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos dominicanos. Yo no sabía que el Alfa tenía tanto dinero para adquirir un carro de esta envergadura. No es que no pueda, sino como que 200 y pico de millones para tú tener un carro ahí. Pero nada, eso es parte del mal manejo que tienen los artistas dominicanos, porque mientras él brillaba en una alfombra, mientras él brillaba en una, diríamos, premiación, la premiación más longeva de la industria de la música, entonces él no compartió nada de eso, nada de eso. Sin embargo, todos los comentarios, todas las redes sociales en los que estaban, eran que si él había o no comprado el Bugatti Chirón. Para que ustedes vean cómo los artistas dominicanos se manejan. Es más importante para un artista del patio, un Bugatti Chirón, que haber tenido una participación donde fue visto por muchísimos millones de personas en una sola noche. Pero eso es parte del manejo, de la ignorancia que tienen los artistas dominicanos y que así es que quieren llegar a aguas extranjeras compitiendo. ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene la mejor cadena? ¿Y quién tiene la mejor casa? Por favor, esas son cosas secundarias y eso pasan a otros escenarios. Lo que sí tenemos que decir que él tiene el tercer Bugatti, como dijo Molusco. Pero felicidades y que lo disfruten el Alfa. De verdad que sí, yo sé que ha trabajado para eso y que él tiene muchos años en esto de la música. Vuelvo y les reitero, me sorprende de que tenga más de 200 millones de pesos para darlo por un vehículo. De esta forma llego al final y lo quiero hacer justamente con la presentación del Alfa y de Camilo anoche en Premio Lo Nuestro. Feliz tarde.